Un tiempo hubo sé que en el libro de Dios Una ventana estaba por deuda o sin pagar Mi nombre estaba ahí con toda mi manda Mas fui a Jesucristo quien todo lo alegró Mucho más, mucho más Que mi cuenta Jesucristo le alegró Mis pecados se borró con su sangre me limpió Y mi cuenta antiguo a Cristo y abrigo Bebía mucho yo y cada día más Pues siempre yo pecaba sin procurar gloria Mas cuando comprendí la voluntad de Dios Fui luego a Jesucristo quien todo lo alegró Mucho más, mucho más Que mi cuenta Jesucristo le alegró Mis pecados se borró con su sangre me limpió Y mi cuenta antiguo a Cristo y abrigo Canto en ángel hogar Yo cantaré la historia de amor y redención Jamás olvidaré Jamás olvidaré que el libro me enseñó Que Dios fue Jesucristo Mi cuenta perdonó Mucho más, mucho más, mucho más Que mi cuenta Jesucristo le alegró Mis pecados se borró con su sangre me limpió Y mi cuenta antiguo a Cristo y abrigo Mis pecados se borró con su sangre me limpió Y mi cuenta antiguo a Cristo y abrigo